¡Qué pena me da tener que destrozarte el corazón! ¡Qué pena me da negarme a tu suplica de amor! Es triste rechazar tu cariño, es doloroso verte llorar así. Por eso me voy, pensando que me puedas olvidar. Rogándole Dios, te brinde la felicidad. Yo seguiré la senda que el destino me marcó. Y si me llamas cruel, te falta la razón. No te puedo querer, si otro cariño cruel me robó el corazón. Por eso me voy, pensando que me puedas olvidar. Rogándole a Dios, te brinde la felicidad. Yo seguiré la senda que el destino me marcó. Y si me llamas cruel, te falta la razón. No te puedo querer, si otro cariño cruel me robó el corazón. No te puedo querer, si otro cariño cruel me robó el corazón. No te puedo querer, si otro cariño cruel me robó el corazón. No te puedo querer, si otro cariño cruel me robó el corazón.